Buenos días, hoy vamos a hablar sobre derechos humanos frente al extractivismo y para ello contamos con tres compañeras, Alejandra Durán, Laya Montón y Mirta Vázquez. Laya y Alejandra son personas, son mantivistas, son compañeras de Ingeniería Sin Fronteras en sus diferentes responsabilidades o participación en la organización y Mirta Vázquez es abogada de Grufides, una ONG peruana situada en la región de Cajamarca con la que se ha enfrentado a poderosos intereses empresariales mineros que han conseguido criminalizar a comuneros y comuneras en su región. Entre ellas se encuentra Máxima Cuña que fue ganadora del premio Goldman por defender su territorio frente a la empresa minera Llanacocha, una de las muchas empresas que están amenazando el territorio. Mirta está principalmente preocupada en defender los derechos de las comunidades en Perú y es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos y de la Tierra. Además, Mirta integra el colectivo Ni Una Menos, Cajamarca, que apoya a mujeres que sufren violencia familiar. Actualmente defiende comunidades en el sur andino del país desde su residencia en la capital de Aquel País. ¿Qué tal, Mirta? Sí, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Bueno, pues queremos hablar un poco de derechos humanos, extractivismo en Perú, ¿cómo está la situación en el país? ¿Qué está pasando? Sí, bueno, comentar que la situación del Perú es una situación compartida también con América Latina. Saben todos ustedes que básicamente América Latina constituye uno de los espacios geográficos territoriales de donde se sacan recursos naturales que básicamente sirven para abastecer a los países del norte, ¿no? Entonces, es un tema que hay que tenerlo en cuenta porque creo que es muy importante que todos en los países del norte, en Europa, sepan justamente sobre qué está sostenida, todos estos modelos de vida que acá pueden ser modelos que básicamente funcionan en relación a los requerimientos de calidad de vida de la población, pero que de alguna manera en el sur presionan sobre los recursos y sobre las poblaciones también. Muchas gracias. Bien, como ya ha comentado Miquel, Mirta, ahora estás y has estado durante mucho tiempo trabajando con Grufides, una ONG que está situada en la región de Cajamarca. Esta región, como bien hemos dicho, es muy rica en oro y cobre y por lo tanto está afectada directamente por multinacionales extractivistas. ¿Podrías, por favor, contarnos un poco cuál es la situación social y económica de Cajamarca y cómo estas multinacionales, su llegada afecta a la región a nivel social, ambiental? Sí, como comentaba, básicamente el Perú es uno de los países que, como otros en Latinoamérica, es un país donde se está desarrollando mucho la industria extractiva minera, ¿no? Se están extrayendo minerales, básicamente oro, plata, cobre y algunos otros, ¿no? Que básicamente son de mucho requerimiento en el mercado internacional. Ahora, dentro de Perú, Cajamarca, que está en el norte del país, es la zona donde se explota la mayor cantidad de oro, no solamente a nivel del país, sino de América Latina. Nosotros tenemos la mina de oro más grande de América Latina y ahí, pues, justamente en este territorio, justamente por este potencial que tenemos en recursos como oro y cobre, han llegado muchas multinacionales, ¿no? Entonces, tenemos a empresas, la más importante tal vez es Yanacocha, que en realidad, Yanacocha solo es el nombre porque son tres socios. Uno es la Newmont, que es la empresa más, la accionista más grande, digamos, dentro de este consorcio y la Newmont es americana. La segunda de este grupo es una empresa peruana, Buenaventura, y bueno, el 5% de acciones por años le ha correspondido al Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial acaba de vender esas acciones a una empresa japonesa, Sumimoto, pero claro, Sumimoto acaba de iniciar, digamos, y entrar a este consorcio como un accionista más, pero por años ha sido el propio Banco Mundial accionista de esta mina. Y después de esta multinacional, pues, también en el territorio hay muchísimas empresas de origen, este, sudafricano, canadiense, inglesas, ¿no? Brasileras, etcétera, que se han metido al territorio porque justamente hay todo este alto potencial de explotación de minerales, ¿no? Entonces, eso ha transformado mucho Cajamarca como región a varios niveles, digamos, a nivel territorial, ha transformado los territorios que tradicionalmente eran territorios dedicados a otras actividades económicas como agricultura y ganadería y ahora, pues, son utilizados para actividad minera, ¿no? Ha transformado los modos de vida de la población, mucha población está expulsada de sus territorios que son ocupados para realizar esta actividad y ha transformado también todo este modo de vida basado en la utilización de recursos básicos como el agua, que ahora no los disponemos o es agua que está contaminada. Entonces, hay una transformación también a nivel ambiental, ¿no? Entonces, toda esta transformación, por supuesto, significa un gran impacto a nivel de la población y que he sufrido, digamos, por todas las poblaciones donde se inserta este tipo de actividad. La asociación entre minería, pobreza y contaminación es casi permanente en todos los territorios que se hace este tipo de actividades extractivas, ¿no? Y supongo que se genera ahí un conflicto muy típico ambientalmente entre la… ¿no? Se marca la disyuntiva entre el progreso que tiene que venir con esas grandes empresas, los puestos de trabajo que se tienen que crear. ¿Cómo se vive eso, sobre todo cuando se tiene un enemigo tan fuerte delante? Sí, en efecto, cuando las grandes empresas, estas multinacionales entran a los territorios, siempre entran con una campaña muy fuerte respecto a que la minería va a generar progreso y desarrollo, ¿no? Y eso era la campaña con la que entraron en los años 90 empresas como Yanacocha. Y claro, con esas campañas tan fuertes mediáticas, la población a veces termina creyendo en esas promesas, ¿no? O al menos ahí la esperanza de que una actividad tan grande como esta, pues sí genere algún mecanismo de… que dinamice la economía, la economía local, etcétera. Pero con el tiempo, lo que hemos probado en Cajamarca, llevamos ya más de 25 años de gran minería. Y a ver, solo por ponerlo en grueso, Cajamarca era la región, la cuarta región más pobre del país cuando llegó Yanacocha. Ahora es la primera más pobre del país. O sea, es la más pobre del país, habiendo sido el lugar de donde más oro se ha extraído, pero además, paradójicamente, el lugar que por justamente esta dinámica económica que se ejerció, ha aportado más a los índices macroeconómicos del país, ¿no? Y el país está creciendo al 5, al 8% del PIB. Al 5, al 8% del PBI. Y eso gracias al aporte de Cajamarca. Pero ¿qué es el PBI? El PBI no se queda en los bolsillos de la gente pobre, ¿no? Entonces, una cosa que hay que desmitificar es que el crecimiento económico es desarrollo. No, no lo es, ¿no? En segundo lugar, hay que desmitificar eso de que la minería va a ser el motor de desarrollo porque en realidad lo que hemos probado que una actividad como esta se vuelve una actividad en clave, que quiere decir que se asienta tan fuerte en los territorios que termina deprimiendo otras actividades económicas tradicionales, ¿no? Entonces, ese es un tema importante porque yo creo que lo que hay que visibilizar es que lo que se prueba ya después de todos estos años de gran minería es que si se hace minería a estas escalas y sin controles y además si su aporte no es tan significativo económicamente, porque claro, por ejemplo, en temas de trabajo, la gran minería no emplea ni siquiera el 1% de la población local, ¿no? Ni siquiera el 1%. Entonces, también el mito de que genera trabajo, genera una dinámica económica importante, eso también se ha ido cayendo, ¿no? Hay que marcarlo bien, sí. Y la gente de la población lucha también contra estas minerías. Hay un movimiento de defensa del territorio. Por ejemplo, sabemos que existen las defensoras de la vida y la Pachamama y ¿podrías contarnos un poco sobre estos movimientos de defensa del territorio? Y sobre todo desde la perspectiva femenina, ¿no? Porque normalmente parece que se asocia a la lucha al sector masculino y no es así. Y no es así, sí. A ver, yo creo que estas luchas también nos dejan experiencias importantes y que hay que rescatarlas, ¿no? Cuando la gran minería llegó a Cajamarca en los años 90, no hubo ni un solo mecanismo de resistencia. La población lo aceptó gracias a estas campañas mediáticas que hablaban de minería igual a desarrollo. Y claro, con el tiempo se van provocando toda esta serie de impactos que comento y surge un movimiento social, se consolida un movimiento social, sobre todo que nace desde el campesinado, ¿no? La gente que empieza a sentir los impactos es la que inicia este movimiento de resistencia. Pero con el tiempo, además, en este movimiento de resistencia empieza a emerger un actor todavía más interesante que es la mujer. Y las mujeres surgen como líderes de este movimiento de resistencia por un asunto muy fundamental que básicamente con estos impactos que genera la gran minería, las más vulnerables se vuelvan las mujeres. Por ejemplo, uno de los impactos más importantes de la minería es el impacto que genera en relación al agua. Pues bueno, la mujer desarrolla todo su papel, su función tradicionalmente asignada que está en la casa, en el cuidado del hogar, no en la generación del alimento para la familia, justamente se ve afectada porque no tiene el agua, que es lo fundamental para desarrollar ese tipo de actividad. Entonces la mujer se ve casi obligada a salir al frente, a reclamar por algo que le afecta directamente. Y entonces ha ido emergiendo un movimiento social con líderes mujeres y muchas mujeres se empiezan a organizar ya de manera particular, digamos, las organizaciones de mujeres, por ejemplo, como estas de la vida, de Defensa de la Vida y la Pachamama, surge en este contexto. Y pues son mujeres que no solamente salen al frente para pelear por su territorio, por el lago, etcétera, sino que además asumen incluso ahora un rol político, ¿no? Son las que plantean todos los problemas de, que genera este tipo de actividades, pero además las que siempre están promoviendo la discusión sobre alternativas a estos modelos de desarrollo, ¿no? Basados en su propia experiencia. Entonces, por ejemplo, la organización de mujeres en defensa de la vida y la Pachamama es muy emblemática en Cajamarca y son además las que están animando mucho en otros espacios del país para que las mujeres, a partir de estas afectaciones que surgen directamente, pues empiecen a levantar la voz y a constituirse en sujetos políticos, ¿no? Y en ese contexto que nos comentas de que hay, digamos, otras experiencias que esta red de mujeres Defensoras de la Vida y de la Pachamama están compartiendo, están empezando a ser sujetas políticas, ¿no? Y a estar presentes en otros territorios del país. ¿Conoces alguna experiencia de intercambio de esas experiencias que esté surgiendo ahora en Perú entre mujeres? Sí, de hecho, las mujeres Defensoras de la Vida y la Pachamama, que son de Cajamarca, ahora son muy reconocidas y como ahora el problema de las extractivas se ha trasladado también al sur del país, ahí se han abierto nuevos y grandes proyectos mineros, pues hay muchas mujeres del sur que todavía están en los procesos de empoderamiento y pues cuyo referente son estas mujeres y hacen esta suerte de intercambios, hacen esta suerte de tratar de encontrarse como para que puedan ya estas mujeres más consolidadas poder ayudar un poco a encaminar sus luchas, ¿no? Entonces están haciendo, tienen mucha demanda en realidad en esta suerte de procesos de encuentro, pero que yo creo que es muy importante, ¿no? Hacen mucho esfuerzo por estar en muchos lugares, pero es muy importante porque creo que la mujer como sujeto de, digamos, político además presente en estas luchas es fundamental porque de hecho que tienen aún más legitimidad como para levantar la voz y denunciar lo que está pasando, ¿no? Estas mujeres sufren presiones, este tipo de colectivos que lucha por los derechos humanos. Sí, nosotros en los últimos tiempos hemos denunciado mucho que ha habido mucha criminalización y persecución de, ni siquiera de quienes protestan, sino de aquellos que disienten y que están en desacuerdo con estas políticas del gobierno que priorizan las empresas, pero eso se ha vuelto más agudo con respecto a las mujeres, ¿no? Cuando la mujer empieza a aparecer como sujeto social importante en estas luchas como un sujeto político, pues la represión se vuelve mucho más fuerte contra ellas porque también nosotros las mujeres tenemos como muchas más vulnerabilidades, ¿no? O sea, no es lo mismo atacar a un varón que atacar a una mujer porque a los varones puedes atacarlos y tratar de deslegitimarlos como sujeto político, pero a las mujeres, además de deslegitimarlas como sujeto político, las intentan deslegitimar desde su condición de mujer. Entonces, una mujer que es líder social, una mujer que es defensora, pues además se la ataca diciendo de que es una mujer que no cumple con sus roles familiares, que descuida al marido, a los hijos. Entonces, se le increpa mucho de que estos roles significan abandonar la familia y se la ataca por de diversas formas que en las que se sabe que la van a afectar más. Muchas mujeres han sido no solamente judicializadas, atacadas, sino que muchas mujeres, por ejemplo, han sufrido el ataque en los hijos, ¿no? Que eso es todavía mucho más fuerte. Han habido casos. Han habido casos de eso, han habido detenciones ilegales, han habido, hay muchos casos de judicialización y bueno, una campaña de estigmatización contra mujeres impresionante, impresionante, ¿no? Tú también debes haberte encontrado con varios casos. Sí, 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 sí. De hecho, yo he defendido varios casos de mujeres no solamente criminalizadas, sino que están siendo estigmatizadas, perseguidas, una de ellas, la propia máxima cuña, ¿no? Y bueno, y en medio de ese, de ese contexto también las mujeres que ejercemos el rol de soporte, digamos, ¿no? También somos muy atacadas. De hecho, en esa, en esa pugna tan fuerte, por ejemplo, hemos tenido que buscar mecanismos de protección. Mi mecanismo de protección fue salirme del lugar donde he vivido toda mi vida, porque estaba no solamente poniéndome en riesgo yo, sino que últimamente es justamente atacaban a mis hijos, ¿no? Entonces, ese es un tema que ya se vuelve intolerable para una mujer. Entonces, tienes que buscar mecanismos de protección para que puedas continuar en la lucha, ¿no? Y tú has, perdón, y tú has detectado que se generen también solidaridades, solidaridades entre mujeres. ¿Cómo reacciona la sociedad? A lo mejor la mujer que no está organizada, involucrada en un movimiento, pero que ve, porque lee los diarios, porque lo escucha en la radio. Sí, yo creo que eso es un punto que genera mucha solidaridad entre mujeres, ¿no? Porque ahora además en tiempos en que felizmente se está denunciando fuertemente la violencia de género, entonces, digamos, calzan nuestras luchas también dentro de estos mecanismos de violencia que se ejercen contra mujeres. Y ahí sí hemos encontrado de alguna manera el soporte en otras mujeres que no necesariamente están involucradas en los conflictos territoriales, pero que están luchando contra la violencia hacia la mujer, porque reconocen que las mujeres defensoras también en estos roles son violentadas de diversa forma, ¿no? Entonces, sí encuentras por ahí un mecanismo de sororidad, ¿no? Y incluso entre mujeres mismas que venimos siendo parte de movimientos diferentes, nos hemos encontrado en varias oportunidades como para compartir nuestras luchas y para sentirlas como una lucha común, ¿no? En medio de este contexto, sí. Y por ejemplo, en las ciudades, en los centros urbanos, ¿hay ese tipo de sororidad o hay colectivos de mujeres que están como sensibilizados o que son conscientes de estas situaciones que pasan en otros territorios? Sí, eso es un proceso que va desarrollándose progresivamente, ¿no? Porque al principio también desde la ciudad no se comprende mucho esta lucha de las mujeres campesinas, porque no se ven, están muy lejos de la realidad del campo y entonces la mujer citadina no entiende por qué una mujer campesina tiene que salir a las calles a luchar, por qué se le terminó el agua, no entiende por qué es esa lucha contra un actor económico que además en la ciudad se lo vende como el actor que está generando el progreso para el país, ¿no? Entonces, eso ha costado mucho, ha costado mucho un proceso muy largo de sensibilización, además en base a, yo creo que no se hubiese solidarizado la ciudad, las mujeres ciudadanas no hubiesen entendido el rol de las mujeres campesinas y las que estamos en provincia, si es que no hubiesen hecho, no hubieran sucedido hechos tan impactantes, ¿no? Por ejemplo, ya se vuelve intolerable cuando se ve que una gran empresa multinacional empieza pues a quemarle la casa a golpearla a una mujer en su propio territorio, como el caso de Máxima, que levantó casi a todo el país, ¿no? Mirando esos temas creo que son mecanismos de sensibilización como para las mujeres urbanas que empiezan a decir, ¿no? Esto es intolerable y empiezan a entender un poco esas luchas, ¿no? Entonces, es progresivo. Igual no tenemos todavía esa sintonía con la mujer urbana como quisiéramos, pero creo que hemos conquistado un espacio importante y que progresivamente se esté entendiendo mejor estas luchas. ¿Hay algún apoyo por parte del gobierno, de organizaciones estatales? No, el Estado básicamente está muy enfocado más bien en la parte de la protección del modelo económico, ¿no? Y entonces en ese sentido está protegiendo mucho la actividad de las multinacionales, tratando de darle seguridad para que trabajen y claro, eso se vuelve absolutamente contradictorio a defender a las poblaciones, ¿no? Es más, el Estado se presta para criminalizar, para perseguir. En algunos casos el Estado por el escándalo ha desplegado alguna acción, por ejemplo, en el caso de Máxima Acuña, pues le tocó ir a la propia ministra hasta su casa a ver qué pasaba, ¿no? Pero porque el asunto era como absolutamente escandaloso y emblemático a nivel de todo el país, pero nosotros venimos reclamando desde hace muchísimos años al Estado que concrete un plan de protección para defensores y defensoras de derechos humanos, de derechos ambientales y no lo hace hasta el día de hoy. Entonces estamos realmente desprotegidos. Y en este sentido, comentando un poco el papel que tiene el Estado, el importante papel que tiene el Estado en aceptar o en asimilar como normal muchas veces la criminalización de la protesta cuando no debería ser así de los defensores de derechos humanos, también juega un papel importante al suscribir y al firmar estos, algunos, los convenios bilaterales a nivel de comercio internacional y que permite, ¿no? Que estas empresas multinacionales entren en los territorios, ¿no? Sí, Perú, por ejemplo, es uno de los países que más tratados de libre comercio firmado. Bueno, hemos firmado tratados de libre comercio desde China hasta Estados Unidos, con Europa, con muchísimos países, ¿no? Bilateralmente incluso. Y eso nos ha amarrado, por supuesto, y nos ha obligado y obliga al Estado a permitir que las grandes multinacionales entren además con controles mínimos, ¿no? Y cada vez con más facilidades. Entonces, es terrible porque además los obliga, obliga al gobierno a darle garantías y eso, ¿en qué se concreta? Por ejemplo, ahora yo que estoy trabajando con las comunidades del sur andino donde se ha trasladado la gran actividad minera, pues el gobierno para viabilizar la gran minería en esa zona, en una zona que en realidad es una zona donde la gente todavía está más desempoderada que la gente del norte, son quechua hablantes, este, ¿no? Y empiezan a protestar porque las empresas se han metido al territorio, pues están utilizando incluso sus carreteras ancestrales para transitar. Son 500 vehículos de ida y vuelta que transitan mañana, tarde, noche y madrugada. La gente está volviéndose loca porque no los dejan dormir, los polvos, etcétera. Todo lo que está pasando ahí y ante un hecho tan grave, pues si la población protesta, el gobierno desde el año pasado los tiene sometidos a estados de emergencia. Dicta estado de emergencia que significa que le suspende derechos fundamentales y la gente no puede salir a protestar, no puede salir de sus casas, no puede tener reuniones, etcétera. Es un mecanismo para neutralizarlos. O sea, prefiere reprimir a la población antes de que solucionar un problema tan grave como este, ¿no? Y parece que no hay manera, ¿no? Pasa un gobierno y pasa otro y no hay manera ni de construir otro modelo económico ni de no seguir criminalizando a la protesta. Yo recuerdo Marco Arana, compañero también de Grufides y ahora en sus labores de congresista que nos contaba que cortar una carretera en Perú podía suponerte 25 años de prisión. Depresión, sí. Y es que, a ver, el modelo económico en el país basado en extractivismo está tan profundizado que ni siquiera hay posibilidad, el gobierno no quiere discutir un modelo alternativo porque nos hemos puesto, nos hemos vuelto dependientes de ese modelo extractivo. Entonces, el gobierno no quiere discutir otra forma porque le implicaría pues mayor inversión, le implicaría otro tipo de dinámica. Y entonces ahora lo que hace es simplemente abrir las puertas a quien quiere sacar recursos naturales y pues a cambio de un poco de impuestos eso es lo que sostiene la economía del país. Y eso también es un tema muy, en realidad, vulnerable, inestable, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, nosotros nuestra economía depende del mercado externo. O sea, lo que pasó hace tres, cuatro años es justamente que los minerales bajaron de precio en el mercado internacional aquí en Europa y entonces eso hacía de que las empresas no sientan incentivo en abrir nuevos proyectos y, bueno, nuestra economía empezó a caer de manera estrepitosa y el gobierno no sabía qué hacer, ¿no? Afortunadamente también bajó la conflictividad, ¿no? Sí, bajó la conflictividad porque los dejaron los proyectos ahí sin realizar, ahora los están retomando porque otra vez empiezan a subir los precios, pero en términos económicos también es absolutamente inestable depender de una actividad como esta que los factores internacionales la determinan, ¿no? Entonces es terrible porque pasarán uno y otro gobierno y, pues, por supuesto, los gobiernos solo duran cinco años y en esos cinco años no quieren discutir un cambio de modelo. Y en Cajamarca mismo, por ejemplo, desde las Defensoras de la Vida y la Pachamama se están impulsando proyectos en el cual, por ejemplo, Ingeniería Sin Fronteras participa y apoya a modelos de alternativa de economías solidarias, donde, por ejemplo, estas mujeres, ¿no? Nos podrías contar un poco cuáles son estas actividades alternativas que sí que existen, ¿no? Sí, es muy interesante porque las Defensoras, por ejemplo, de la Vida y la Pachamama no solamente es que se han constituido como un sujeto de resistencia, ¿no? Y un sujeto político, sino que además están generando propuestas de desarrollo alternativo y demostrando en el Estado que se puede optar por otro tipo de modelos que son sostenibles, que además son, este, que no dañan la naturaleza, que respetan, digamos, ese modo de vida. Entonces, por ejemplo, ellas se están llevando adelante todo lo que es producción de algunos cultivos tradicionales y como estos cultivos tradicionales pueden sacarlos al mercado o transformarlos. En forma de jabones y aceites esenciales, por ejemplo. Sí, han transformado, por ejemplo, algunas plantas naturales en jabones, en esencias, en, este, plantas aromáticas que sirvan para, desde un té hasta, a lo mejor, para relajantes y tal. Y eso, por ejemplo, les ha generado un pequeño mercado, pero muy interesante, ¿no? Ellos se autoabastecen y sacan los productos al mercado y además promocionan plantas naturales, por ejemplo. Hacia el norte están trabajando con el cacao, ya están transformándolo en chocolate, están vendiéndolo. Y, pues, eso es una experiencia maravillosa hecha por mujeres sin ningún apoyo del Estado, con el poco apoyo que podemos dar desde instituciones, por ejemplo, como Ingeniería Sin Fronteras, Grufides, ¿no? El poco apoyo que podemos conseguir por ahí hace que ellas puedan surgir como un sujeto económico muy interesante que plantea, además, que hay modelos alternativos que sí son sostenibles. Y ya un poco, por ir acabando también la entrevista, y tú hablabas de esos apoyos que organizaciones como Ingeniería Sin Fronteras pueden dar a Grufides y a todas esas organizaciones. ¿Qué es lo más importante de ese apoyo, sobre todo del internacional? ¿En qué se puede apoyar más? ¿En qué redunda? Siempre hemos hablado de la internacionalización de la lucha, pero, visto lo que sucedió con Berta Gáceres, incluso con Máxima Cuña, a veces hay un poco de frustración, ¿no?, de lo que se puede hacer desde tan lejos. En un modelo económico también que es incuestionable, que al final nadie pone en duda que lo que toca es crecer y crecer. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se puede hacer conjuntamente, y aunque a veces pensemos que no es suficiente o que es bastante poco, yo creo que sí es fundamental reconocer de que, en principio, que las luchas tienen que vincularse, las luchas de la gente del norte con la gente del sur. En el sur la gente está haciendo una resistencia, seguro, mucho más fuerte, están arriesgando su vida, está defendiendo sus territorios, y en el norte yo creo que la manera de apoyar es justamente visibilizar esto, porque en el norte ahí hace muchísima falta como este tipo de procesos de concientización y sensibilización de la gente que vive acá, porque muchas veces ni siquiera saben cómo se sostiene los modelos de vida que tienen aquí, y que muchas veces toda esta suerte de demanda, de consumismo que se tiene en el norte es lo que generan estas pugnas y estas luchas y estas afectaciones en el sur. Entonces, muy importante el trabajo que hacen las organizaciones aquí, difundiendo, sensibilizando, aquí mismo en el norte, pero también la vinculación que se hace y, por ejemplo, estas apuestas por buscar, aunque fuere pequeños financiamientos para impulsar estos nuevos modelos de alternativos, de economía solidaria, eso también ayuda muchísimo, digamos, en el sur. Y lo otro es, pues, mirar un poco cómo se va generando mucho más vínculo, digamos, norte-sur, a partir de estas experiencias como de que la gente del norte pueda estar allá también y que pueda mirar de manera directa lo que está sucediendo y que muchas veces nos ha servido mucho que la gente de acá vaya a colaborar porque acá seguro que hay algunos conocimientos que hacen falta allá y eso siempre es importante, ¿no?, siempre hacer esa vinculación y hacer estos intercambios de experiencias. Entonces, hay muchas cosas por hacer. En momentos agudos nos ha ayudado mucho que la gente del norte empiece a levantar la voz y a solidarizarse porque, aunque no lo crean, en un país como el nuestro sale todo un pueblo y el gobierno no les va a hacer caso, pero cuando un extranjero dice algo, cuando se dicen las cosas desde afuera, pues eso ya se toma en cuenta, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas, pero creo que generan mucho impacto. Y ya para terminar, teníamos también una pregunta en particular que hacerte a partir de tu experiencia, de tu bagaje con las organizaciones, de mujeres, etcétera. También aquí, en estos países del norte, en Barcelona en particular, también hay, no en la misma dimensión quizás, pero también hay situaciones de injusticia ambiental, de privatización de los servicios, ¿no?, de mercantilización de los bienes comunes, como es el caso del agua, de la energía, de la vivienda, ¿no? Y en el caso de Ingeniería Sin Fronteras, por ejemplo, se están impulsando campañas por la remunicipalización del agua, para que el agua sea un bien común, sea un bien público y sobre todo democrático, en la que todas y todas podamos participar y no esté privatizado por grandes multinacionales como Agbar Suez, por ejemplo, ¿no? Y justamente en estos últimos meses hemos vivido, o compañeras que forman parte de la entidad, también han vivido en cierto modo esa criminalización, esa judicialización y persecución, ¿no?, por defender los derechos y por querer también un cambio de paradigma y de gestión de estos bienes comunes, ¿no? De todas estas experiencias que vives, que sigues viendo y viviendo, ¿qué consejos nos darías a nosotras para estas luchas que hay aquí en estos territorios para cambiar el paradigma y la visión de muchas ciudadanas y ciudadanos que están aquí que aún no ven o no quieren ver cuál es esta situación, ¿no? ¿Qué consejos nos darías a nosotras para nuestro día a día? Bueno, justamente por eso es importante vincular las luchas, ¿no?, y mirar un poco qué está pasando en el sur, porque en el sur se ensaya estos modelos de imposición de estas formas de desarrollo, entre comillas, basadas en el extractivismo, ¿no?, y que eso va acompañado de una serie de políticas más, por ejemplo, las políticas represivas. Y eso se va a replicar en los países del norte en la medida en que también acá se empiece a generar una conciencia y la gente empiece a resistir frente a estas políticas justamente que buscan privatizar, mercantilizar los bienes comunes, ¿no? Y entonces, claro, lo que se está aplicando acá es lo que sucede cotidianamente en el sur. Allá el mecanismo es la utilización de la represión, la judicialización, la criminalización, y acá pues esto es sorprendente, pero está sucediendo también. Y frente a eso yo creo que es bien importante desde nuestra experiencia decir que hay que rescatar mucho que en estos procesos de persecución, criminalización, lo más importante es que se haga una defensa estratégica. Nosotros allá le llamamos litigio estratégico porque cuando una persona es criminalizada, judicializada, pues hay que involucrar a muchos sujetos como para que puedan hacer su defensa, ¿no? En estos casos está en juego el poder y allá, por ejemplo, tenemos de un lado a las grandes empresas buscando y al gobierno tratando de criminalizar a la gente como mecanismo de neutralización del movimiento social. ¿Cómo le haces frente a ese gran poder con el poder de la gente, con el poder popular del pueblo que los cuestiona, que empieza a, este, de alguna manera reclamar por esta suerte de atropellos de derechos humanos, no? Creo que acá se podría hacer lo mismo, ¿no? Procesos estratégicos donde se unan a la lucha, a la defensa de estas personas que están perseguidas, mucha más gente, hay que involucrar a mucha más gente. Yo siempre digo esto, ¿no? La justicia se aplica en tanto no le sea inconveniente el poder y entonces hay que generar poder y ese poder para nosotros simplemente está en el pueblo, en la comunidad, en la gente que está en estas luchas, ¿no? Mirta, Alejandra, Laya, ha sido un placer hablar de poder femenino. Muchas gracias por teneros aquí y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.